Con motivo de la celebración del Día de los Niños o también conocido como Halloween, la Policía Nacional implementa un dispositivo de seguridad con toda su oferta institucional, que estarán en todos los sitios del municipio de San Gil donde se concentrarán a celebrar esta fecha tan especial, esto con el fin de brindar tranquilidad y seguridad en estos espacios. El 31 de octubre en el municipio de San Gil, aparte de la celebración que se va a realizar a los niños, se va a ejecutar el Día Sin Carro y Sin Moto, la Policía Nacional va a tener su despliegue operativo por todo el municipio, no únicamente para controlar que la norma o el decreto del Día Sin Carro se cumpla, sino para garantizar la seguridad para los niños, para los padres de familia que van a estar en familia este día disfrutando de los diferentes eventos que se van a llevar a cabo en el municipio, en el parque principal, vamos a tener el evento del show canino del Departamento de Policía de Santander, la invitación para que la ciudadanía acuda a estos eventos, disfruten en familia de manera adecuada, garantizando y resguardando su seguridad. Además, se invita a los padres y acompañantes a seguir algunas recomendaciones para que sean puestas en práctica durante la celebración dentro de ellas, que los padres de familia acompañen a sus hijos a hacer el recorrido para pedir dulces, no deje la responsabilidad del cuidado de sus hijos a otros menores de edad, no soltar la mano de los niños, especialmente en el cruce de vías, que los niños porten una escarapela con el nombre, teléfono y dirección, en caso de que se extravíen, explicarles a los niños que no es seguro hablar con extraños y recibirles cosas, en caso de extraviarse acudir o buscar un policía o un vigilante, y no a cualquier persona, no permitir que los niños jueguen con fósforos, encendedores o velas, los disfraces suelen ser de materiales inflamables. Igualmente, las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil estarán alerta para la atención de cualquier situación, sin embargo, el llamado es a prevenir. La fiesta de los niños, el 31 de octubre, generalmente los niños se desplazan hacia un sitio donde hay espacios muy amplios y muy cómodos, pero también hay riesgos, como cuáles son riesgos las escaleras eléctricas, con los disfraces que tienen capas largas, hay que tener mucho cuidado de que cuando vaya a subir a la escalera, la capa no arrastre por el piso de la escalera, porque puede ocasionarle un atrapamiento allá en la escalera. Igualmente, los niños que llevan sandalias, es mejor que no bajen por la escalera eléctrica, utilicen la escalera fija para desplazarse. Igualmente, es importante pedir dulces solo en lugares conocidos o que ofrezcan total seguridad, no aceptar dulces o golosinas de personas desconocidas, no permitir que los niños permanezcan en la calle hasta altas horas de la noche, ni que grupos de niños recorran las calles, así sea del barrio donde residen. Verificar los dulces que los niños reciban. Se deben desechar las golosinas que no estén en la envoltura perfecta, sellada y en buen estado. Revisar que no estén adulterados, rotos, vencidos o el empaque húmedo. Hable con sus hijos sobre la importancia del número de emergencias 123 y enséñeles a utilizarlo responsablemente ante situaciones de riesgo. Es mejor que los niños no se disfracen con máscara, solamente un traje y estén identificados. Los niños hay que decirles que se aprendan el número de teléfono de los padres para poderlos localizar y que los niños también concurran a la tarima donde se está haciendo la animación para que desde allí se haga la publicidad de algún niño que esté perdido. Entonces hay que darle algunas sugerencias, recomendaciones a los niños para este día. El Cuerpo de Bomberos va a estar también allá en los centros comerciales, en el centro comercial Sanji Plaza también vamos a visitarlo, vamos a estar pendientes de todos los lugares donde ocurran un evento para estar prestos a prestar cualquier servicio que se requiera. Una recomendación bastante importante para los padres de familia es que en estos sitios de aglomeraciones masivas de personas estén muy atentos de los niños, hacerles las recomendaciones antes de salir de las casas que deben estar cerca a sus padres, que no deben recibir dulces a personas extrañas o si lo hacen que sea bajo la tutoría de sus padres y después de la verificación de ellos, para los padres de familia es indispensable y fundamental que durante el transcurso de que los niños estén en las calles, estén muy bajo la supervisión de ellos para evitar que se nos presenten casos delictivos como comportamientos contrarios a la convivencia. Por último, tener en cuenta que es muy común que para esta fecha se realicen prácticas satánicas que se difunden a través de redes sociales, por esta razón se invita a fortalecer el diálogo entre padres e hijos para evitar un hecho que lamentar. Tenga a la mano los números de emergencias del cuadrante o de la instalación policial más cercana que estarán prestos a atender su requerimiento.